El caso que comenzó a juzgarse hoy en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Bahía Blanca, la muerte de Micaela Ortega, una chiquita de 12 años que fue asesinada. Primero desapareció, nadie la podía encontrar allí en Bahía Blanca. Varios días después aparece su cuerpo allí a la vera de la Ruta 3. Y cuando se empieza a investigar, se encuentra con que Jonathan Luna, un hombre que estaba con salidas transitorias y que en esas salidas transitorias no volvió nunca a la cárcel, nadie lo buscó o no lo buscó bien, comenzó a delinquir de nuevo. Y en este caso lo que hacía era contactar a chicas haciéndose pasar por adolescentes y en este caso Micaela cayó en su red, la asesinó y hoy este juicio, a él lo están, el juicio es por homicidio calificado, agravado por alevosía, por violencia de género, crímenes, causa y grooming, que esto es lo que pone un poco en lo que le da el contexto a esta nota, ya que es la primera vez que el grooming, la primera vez que llega a juicio, que el grooming es seguido de femicidio. Estamos con Hernán Navarro y también está Diego Poggi. Hernán nos decía algo muy interesante, ¿no? Porque grooming es una palabra que para muchos casi no significa nada o poco. Tiene una traducción castellana muy cierta que te voy a pedir que des, porque me parece importante, ¿no? Sí, Nelson, nosotros lo estamos bajando al castellano, este anglicismo lo bajamos al castellano como el acoso sexual virtual, ¿no? Este medio, lo virtual a niños, niñas y adolescentes. Son los diferentes mecanismos que utiliza un perverso sexual, un pedófilo, técnicamente se denomina groomer al victimario, donde se gana la confianza de nuestros chicos para obtener un beneficio en lo sexual. Y esto es una foto, un video, donde en la mayoría de los casos, a través de este modus operandi, siguen extorsionando a las víctimas en búsqueda de cada vez más material. Y estos casos suceden en el tiempo. El caso más emblemático que la institución referente a esta problemática, digo, grooming argentina, tiene en el país fue en Mendoza, una nena durante cinco años siendo hostigada sistemáticamente. Y en relación a lo que planteabas, Paula, del primer juicio seguido de muerte, con este femicidio lamentable de Micaela Ortega, hoy en el Departamento Judicial de Morón, llevamos junto a la familia a un docente, al banquillo de los acusados, a un docente de unos aproximadamente 30 años, que acosaba a una nena, a un adolescente de 14 años. Con lo cual, digo, hoy es un día histórico para nosotros, en la lucha contra este flagelo que nos invita y nos convoca a regular el esfuerzo, a seguir hablando de esto. Le preguntamos a Diego, vos que estás con las redes, al margen de esto lo ve Hernán, que está dedicado a esto, ¿no es cierto? Pero vos lo ves normalmente que pasa esto, digamos, que está presente. Vos estabas hablando y recién decíamos de qué se trata el grooming y tratarlo de llevar a palabras y a una terminología que entendamos todos. ¿Qué es el grooming? Repitámoslo de nuevo y yo ahora te cuento un par de casos que también tuvimos. Dale, Diego. Para que la gente lo entienda de nuevo. Dale, el acoso sexual virtual, acoso... Tres palabras, acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Claro. Es así de simple. Nosotros en las redes de TN, en las mías personales y a cualquier persona que sea en la tele, nos escriben un montón de personas. A mí me escriben menores de edad, chicas y chicos. Yo lo que hago es bloquear instantáneamente. Pero hay personas que están del otro lado que utilizan este tipo de contacto para hacer estas cosas que son realmente terribles. Y hace poco también estuvimos haciendo una campaña que está en tn.com.ar y le preguntamos a adolescentes, le preguntamos a chicos si sabían lo que era el grooming y no tienen la más palida idea de lo que es. Entonces es algo que hay que hablarlo todo el tiempo y en todos los lugares. Y además muchos entran por la confianza porque generalmente la persona, el acosador, el groomer, digamos, se presenta con un perfil similar al del acosado o una amiga o un chico de su edad. Es muy difícil saber quién está detrás de eso. Sí, pero mirá qué interesante, Paula, esto que vos planteás. Hoy lo tenemos en los dos juicios. Tenemos un juicio, Micaela Ortega, donde Jonathan Luna, este asesino... Tenía cuatro perfiles. Claro, captaba desde perfiles apócrifos, desde perfiles falsos. Claro. Pero en contraposición, haciendo el paralelismo con el caso que llevamos a juicio hoy en el Departamento Judicial de Morón, un docente en su condición de docente acosaba. Digo, no nos quedemos con este imaginario de que sí o sí es un perfil falso porque esto no es así. Nosotros tenemos entre 10 y 12 denuncias mensuales. Es un índice muy alto. Si lo atamos al único dato duro respecto a la problemática que lo arrojamos hace dos meses con la consultora Management and Fit, 7 cada 10 argentinos desconoce qué es el grooming. 7 cada 10 argentinos... ¿Las víctimas son de edades muy pequeñas, muy precoces, Hernán? Mira, Nelson, las víctimas, la franja etaria más vulnerable nosotros la observamos entre los 12 y los 14 años. 12. Entrando en la adolescencia, teniendo como parámetro el nuevo Código Civil y Comercial que establece que a los 13 años una persona es adolescente. La realidad es que nosotros es ahí donde ponemos la lupa en el mundo adulto porque hay algo que planteaba interesante Diego, la complejidad de la problemática. Digo, los pibes no se reconocen... Primero no saben que esto es un delito. Primero no saben que del otro lado puede haber una persona que no es la que dice ser. Segundo, no se reconocen víctimas. Y por otra parte, el adulto no advierte indicadores. El adulto primero no sabe que esto es un delito, si sabe, no sabe dónde denunciarlo. Pero, digo, es muy complejo el abanico donde lamentablemente si nosotros no trabajamos fuerte desde el punto de vista de la prevención con políticas públicas, digo, con los diferentes actores que deben intervenir en un criterio de corresponsabilidad, y acá hablamos de todo, hablamos de salud, de educación, de seguridad, de justicia, digo, no dejar afuera a nadie. Lamentablemente cada vez vamos a tener más casos. Los casos van increyendo. Creemos que realmente, nosotros, yo lo digo, estamos viendo un inicio, porque hoy el mal uso de Internet los está convirtiendo a los pibes en víctimas de extorsión permanente. Pensemos, y si querés, repasemos algunas de las formas que tenemos para cuidar el contenido que todos subimos a las redes sociales. Algunas reglas básicas. No subir fotos, si subimos fotos, que sean en un ámbito privado, en nuestro Facebook, y solamente a nuestros amigos. El tema es que después los chicos agregan a cualquier persona. Diego, mirá, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando los padres fueron a Facebook, los pibes se fueron a Instagram. Y con esto es, digo, también no podemos perder la condición del adolescente. Esto de que cuando mi papá me dejaba en el boliche, yo le decía, papá, andá a la esquina, no pasés por la puerta. Digo, esto también traducirlo a las redes sociales. Por eso, pensar la vida física en relación a la vida virtual de la misma forma. El viejo consejo de no hables con extraños, también traducirlo en las redes sociales. Bueno, y me parece que acá terminamos cayendo siempre en lo mismo, ¿no? El diálogo con los chicos. Es que no hay otra cosa, Paula. Claro, porque es eso, ¿no? La confianza que uno puede tener con sus hijos para hablarles, para contarles, para enseñarles. Pero vos hiciste hincapié en algo también. Cuando los padres no están informados, es muy difícil también poder guiarlos. ¿Quién va a denunciar algo que desconozca? Nosotros, a modo de metáfora, decimos que, en relación a lo que decís, Paula, el software de control parental más sofisticado que existe es el diálogo. No hay otro. ¿Pero por qué digo esto? Porque los pibes saben eludir muy bien los controles parentales. Nosotros, yo pongo siempre el mismo ejemplo, lo ilustramos con un caso fáctico. Una madre nos denuncia una situación de grooming, pero no entendía cómo porque le había sacado todos los dispositivos móviles a la hija. Claro, la nena se estaba conectando el celular de una compañera al colegio. Esto denota que el control, por el control, no va tampoco. Claro, lo que pasa es que todavía faltan unos años, porque recién la generación de padres jóvenes, que hoy tendrán 25, 26 años, formados con la digitalización a partir de los 90. Sí, sí, milenial. Claro, mira, empieza ahora. Hay muchos padres que hoy, el que tiene, a lo mejor 35, o el que tiene para adolescentes, 40, quedó fuera de todo ese tema. Se quedó como novedad con el teléfono celular y no con todo lo que... Totalmente, es una primera camada. No, digo, como actitud a veces para no entender la dimensión. Y ese es lo primero, digamos. Y a contraposición de tu mirada, Nelson, que me parece, digo, estoy completamente de acuerdo, encarar este trabajo de transformación, porque hablamos lisa y llanamente de un cambio de paradigma, con la generación Z. Sí, claro. Esta generación comprendida entre el año 95 aproximadamente, según los antropólogos, y la actualidad. Me parece que es ahora donde tenemos que encarar este cambio de mirada, este repensar nuevamente la cultura, el cambio de paradigma, porque lamentablemente, si no, vamos a estar cada vez más sufriendo estos casos. Y estos temas también se tienen que hablar en el colegio y en otros lugares, no solamente en la casa. Total. Nosotros estamos llevando a lo largo del ancho del país diferentes talleres para los pibes en materia de ciberseguridad, construyendo una ciudadanía digital responsable. De hecho, nos hicimos eco del llamado del Papa Francisco el día viernes, donde introdujo el grooming en la agenda mundial. Y esto es importante. Digo, que de las distintas instituciones, sobre todo como la Iglesia, digo, también encaren y pongan en agenda estas cuestiones. Cortito, les quiero decir algo. Hay una campaña de publicidad ahora, una campaña muy, pero muy importante, que dice lo siguiente, son tantos que se pueden encontrar entre ellos. La publicidad y esta campaña, ¿qué muestra? Dos chicos que se van escribiendo, y en el momento que se encuentran, los que se encuentran no son chicos, eran dos groomers. Muy bueno. Son tantos que se encuentran entre ellos. Es muy bueno. Hernán, muchísimas gracias. Ojalá además esto tenga la característica de política de Estado, pero también de sectores privados, que puedan ayudarnos a quienes trabajan en la asociación de grooming, que es, insisto, creo que la palabra que hay que imponer es acoso sexual virtual, y ahí vamos a tener una comprensión de lo que grooming no significa para muchos. Muchas gracias. Hernán, muchas gracias. Que puede terminar en la muerte, como está en el caso de Micaela. Mira más. Muy bien. José.